Hola, Episcopado y empresariado mexicanos, atestiguamos y experimentamos los atropellos sociales que se vienen dando en nuestra patria. A través de la inseguridad, falta de apego al estado de derecho, crispación política. Estamos perdiendo paz y armonía. El día 15 de junio a las 19 horas explicaremos cómo representantes de ambos liderazgos reflexionaremos y dialogaremos sobre este estado de cosas. Te invitamos a participar. Estos encuentros considero que nos han dejado es tener un espacio para discutir temas que nos preocupan tanto a los obispos como a los empresarios en un entorno en donde al aportar las distintas perspectivas, estas se pueden enriquecer. A través de un diálogo permanente, bien preparado, con una agenda definida, se pueden abordar cualquier tema, por difícil que sea. A través de reflexionar juntos sobre las realidades del aquí y del ahora, iluminados por la fe que compartimos y buscando sumar esfuerzos en nuestros diferentes campos de acción. Nos ha permitido conocernos, nos ha permitido conocer la realidad y aportar lo mejor, iluminados y movidos por la doctrina social de la iglesia. Continuamos en este camino de diálogo y reflexión hacia la construcción de una sociedad más libre, justa y humana. No hay diálogo si no hay encuentro, y no hay encuentro si tú no estás presente. Por eso, te extiendo la invitación que nos hace Monseñor Castro a nombre de todos los obispos de México, y te espero el próximo 3 de julio en Guadalajara, donde se llevará a cabo este importante foro para el futuro de nuestra patria. Y también te invito al webinar preparatorio que realizaremos el jueves 15 de junio. Inscríbete hoy mismo y ahí nos vemos.